¿Cómo va el trabajo, Plomero? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, dama. Ya casi estamos terminando. Perfecto. Cualquier cosa que necesite me deja saber, ¿ok? Sí, sí, claro. Está bien. Muchas gracias. Está bien, a la orden. ¡Ya va! Buenos días. Buen día. ¿En qué le puedo ayudar? Yo soy Plomero. Disculpe, señor. Se equivocó de apartamento porque ya mi Plomero está aquí. Señorita, pero usted me conoce. Ya yo he venido aquí. Oh, sí. Con razón su cara se me hace conocida. Pero yo pensé que usted había mandado otro Plomero. No, yo no he mandado a nadie. Pero si usted quiere podemos revisar y confirmar. Sí, está bien. Adelante, pase. Yo no lo conozco, ¿no? A ese señor yo nunca lo hubiese visto. Señor, dígame la verdad. ¿Quién es usted? Tranquila, dama. Yo le puedo explicar. Pues explíquenle rápido porque estoy a punto de llamar a la policía. La verdad es que yo no soy Plomero. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé hacer ese trabajo. Y yo vine porque necesito comprar medicamentos para mi madre. No importa. Lo que está mal, está mal. Llamaré a la policía de todos modos. No, tranquilo. Le daré una oportunidad. Muchísimas gracias, dama. De verdad, se lo agradezco. Y discúlpenme, es que la mala situación que estoy pasando me llevó a hacer esto. Plomero, está bien. Se puede tomar el día de hoy libre. Se lo pagaré a este señor. Señorita, ¿puedo decirle algo en privado? ¿Está bien, Ben? Dama, usted me va a disculpar por lo que le voy a decir. Pero ese falso Plomero no me da buen espino. Además, no tiene las herramientas adecuadas para hacer ese trabajo. ¿Usted sabe por qué yo lo voy a hacer? Por la situación en la cual está pasando con su madre. Le daré esa oportunidad para que le compre los medicamentos a su madre. Ok, la entiendo. Está bien. Usted es la que paga su trabajo y usted elige quién le hace el trabajo. Pero le voy a pedir de favor que se cuide porque no confío en esa persona. Está bien, gracias. Ok, paso buena tarde. Yo no confío en él. Yo sé que esto está mal, pero yo tengo que hacer algo. Señor, tenga su pago del día de hoy. Gracias. Ese es su pago. Cuando termine mi avisa, estaré descansando. Y es su pago. Y es su pago. Y es su pago. ¿Y qué usted hacía ahí? ¿Usted no se había retirado? Tranquila, yo le puedo explicar ¿Y eso? Que iban a llamar a la policía para mí Y al parecer aquí el ratero es otro Explíqueme, ¿qué está pasando aquí? Anda, supuesto plomero Y explícale Yo le voy a explicar Ese señor que está ahí no es ningún plomero Y segundo, él tomó su dinero de su monedero No me diga, aquí el único sospechoso es usted Así que, si se perdió el dinero del monedero, sabemos quién fue ¿Y usted tiene algo más para decirme? Dama, si yo me quedé aquí fue porque yo no confiaba en él Él está tomando su dinero Y tengo pruebas en mi teléfono de que es cierto y de que yo tenía razón Mírelo usted misma Tranquila, dama, que yo le voy a explicar Tranquilo, no se lo explique a ella Explíquele eso a la policía que ya la llamé y viene de camino Yo que lo ayudé y mire cómo usted me paga Discúlpeme señor y gracias por ayudarme Nunca muerdas la mano que te dio de comer Recuerda que por más lleno que estés, te volverá a dar hambre ¡Gracias! 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 Gracias.